Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Esta mascarilla te saca las manchas, cicatrices, acné y arrugas después de su segundo uso. Tienes acné, manchas oscuras y marcas en tu rostro. Este tipo de problemas son muy comunes en mujeres y hombres desde el principio de la pubertad y, desde entonces, todas buscamos la manera de erradicar cada imperfección de manera rápida y efectiva mediante productos estéticos. Lamentablemente, no todos cumplen su función y la gran mayoría causan daños secundarios como reacciones alérgicas. Ahora bien, para remediar todos esos males faciales, ¿podemos emplear mascarillas caseras muy efectivas para la piel tanto de la cara como del resto del cuerpo? Esta vez, te brindaremos una receta bastante beneficiosa a base de canela, miel y nuez moscada, cuyas propiedades medicinales le caerán excelentes a nuestro rostro, eliminando en pocos lapsos de tiempo tanto el acné, como las manchas oscuras, puntos negros e incluso las arrugas. Así que procura tomar nota de esto, porque no todos tienen la facilidad de elaborar este remedio natural. Mascarilla natural para erradicar imperfecciones faciales Ingredientes necesarios para elaborar el remedio 2 cucharadas de miel de abeja pura 1 cucharada de nuez moscada bien molida 1 cucharada de canela en polvo Un recipiente pequeño El modo de preparación es bastante sencillo y rápido de elaborar. En el recipiente, combina todos los ingredientes con las cantidades antes especificadas y bate con una cuchara de madera, de esta manera evitarás que la mezcla tenga grumos. Sigue batiendo hasta obtener una sustancia uniforme y consistente de color marrón, de hecho, quedará muy parecido a un batido de chocolate. Ahora bien, una vez terminado el remedio, lava tu cara con agua tibia, seca con un paño y procede a aplicar la mascarilla en tu rostro con movimientos circulares, haciendo especial énfasis en las áreas con arrugas, acné, puntos negros, etc. Así harás que las propiedades de los ingredientes penetren tu piel y actúen rápidamente. Déjala reposar por media hora y luego vuelve a lavar tu cara, esta vez con agua fría para que tus poros se cierren y no entren bacterias. Propiedades de los materiales empleados en esta receta Canela Es antiséptica, rejuvenece la piel debido a que estimula la producción de colágeno y elimina todo signo de envejecimiento prematuro. Miel Actúa como un esfoliante natural, limpiando cada rincón del rostro con su aplicación, además le brinda la suavidad y el brillo que necesita. Nuez moscada Ayuda a prevenir las enfermedades que se puedan contraer gracias a las bacterias que puedan encontrarse en la cara, pues es antibacteriana y antiinflamatoria. Todos estos componentes tienen algo en común. Pues cada uno es antitóxico, antibacteriano y, para mejores beneficios, ayudan a prevenir y combatir el envejecimiento, dejando una piel suave, lisa y muy bien cuidada. Ahora que sabes cómo actúa cada ingrediente y las maravillas que pueden hacer juntos en una mezcla, emplearás la mascarilla. Lo ideal es que lo hagas, así lucirás mucho más joven, bella y espectacular. Recuerda que tu salud es primordial y debes velar por ella en todo momento. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!